Bienvenidos de nuevo a la sexta semana, si es la sexta semana, sí, sexta semana de pues estas 16 de una transformación que estamos haciendo y pues quiero hablar de dos temas, bueno tres en sí, porque no he estado grabando en el gimnasio una porque pues a veces el camarógrafo misterioso no está disponible, la otra porque quieran que no, me quiero concentrar también mucho en lo que viene siendo el entrenamiento y el grabar, estar grabando en el gimnasio y eso pues a mí en lo personal me llega a distraer del entrenamiento y no quiero que pase eso, al menos durante estas 16 semanas, no quiero que sea tan, no quiero distraerme tanto del entrenamiento que estoy haciéndolo al 100% y tocando tema, quiero hablar de la dieta que me siguen preguntando mucho, sigo haciendo el ayuno intermitente, ya tengo un video hablando de ello al respecto mi dieta es lo que se le conoce como una dieta intuitiva, yo no quiero competir, a mí no me interesa bajar a 5% de grasa corporal a mí no me interesa estar durísimo y rocoso y eso, a mí no me interesa y si me siguen en Facebook, en Instagram, sabrán que estoy teniendo resultados muy buenos que de hecho ya tengo un brazo que está casi casi el tamaño de mi cabeza que muchos dijeron en mucha polémica por esta foto porque me veía como que mucha retención de agua y eso el problema, les voy a enseñar cuál es, es este, el teléfono, el Samsung S7 su cámara frontal tiene un maldito efecto que se llama Beauty que es como el efecto, un filtro de ese de Snapchat que te alisa todo y si ustedes tienen un Samsung, me van a dar la razón de que es un efecto que te quita completamente todo y parece que estás lleno de agua se te alisa, te hace ver más bello y no se puede quitar, se puede reducir pero no se le puede quitar y ¿qué se le va a hacer? y bueno, nada más la cámara frontal que es lo bueno pero volviendo al tema, la dieta intuitiva es algo que cuando ya conoces de verdad tu cuerpo sabes qué comer, sabes qué no comer, sabes qué te hace bien, qué te hace mal los supuestos expertos en internet que ya saben que hoy en día abundan simplemente con que tengas un buen físico y leas algo en Wikipedia ya eres experto en este mundo, van a estar en desacuerdo de todo esto pero si de verdad conoces tu cuerpo, conoces tu metabolismo sabes qué comer y qué no, yo no cuento calor y yo al día de hoy y me ha dado mejor resultado esto si quisiera competir obviamente sería diferente pero yo no estoy contando calorías, yo no estoy contando proteínas yo no estoy contando carbohidratos, yo no estoy contando nada estoy bajando peso, estoy subiendo mi fuerza no estoy haciendo más músculo porque como saben estamos full nati en este momento estoy simplemente guiándome por el espejo y por lo que siento, por mi cuerpo sé en un perfecto aproximado que cuánta proteína necesito sé que si como 200 gramos de alguna proteína animal tengo 200 gramos por ejemplo de pollo o de así lo que sea sé perfectamente que eso a mí me hace bien, sé cuántas comidas hacer o cuántas no o sea yo ya conozco mi cuerpo por eso no me gusta hablar de mi dieta porque es lo que yo hago en ningún momento les estoy diciendo háganlo ustedes, ¿por qué? porque yo conozco la perfección de mi cuerpo, mi metabolismo sé qué le puedo dar de comer y qué no, sé qué puedo con qué cosas puedo comer y salirme con la mía lo sé perfectamente, por eso no me gusta hablar de mi dieta porque lo que yo hago, lo que me sirve a mí no les va a servir a ustedes pero si quieren, no sé, que haga un video más al respecto de lo que es la dieta intuitiva que pueden encontrar mucha información también en Google pues adelante, retomando, volviendo al entrenamiento quiero regresar al hogar, a lo que yo comencé si saben o si me siguen en el canal y si no les comento yo comencé en este mundo del fitness no como un físico culturista yo comencé como un deportista, como un atleta yo llegué a tener un físico, bueno un físico bien pero yo más que nada tenía una condición impresionante a la cual mis compañeros de equipo me decían que yo era Max Steel porque yo no me cansaba yo podía durar horas corriendo o haciendo deporte lo que sea, no me cansaba tenía un porcentaje de grasa de 8 tenía abdominales, no me veía grande, enorme, no pero tenía muy buena condición lo que quiero hacer es retomar un poco ese tipo de entrenamiento combinarlo obviamente también con un estilo de culturismo para seguir haciendo músculo, para seguirnos viendo grandes pero retomar este tipo de atletismo que van a decir, ay vas a hacer crossfit miren, ya saben que yo le tiro mucha mierda al crossfit por nada más hacer enojar a los crossfiteros pero la realidad es que el crossfit no es un tipo de entrenamiento nuevo no lo es váyanse, antes del crossfit estaban los entrenamientos para atletas de élite tenemos a los de la MMA que saben, artes marciales mixtas yo entrenaba por ejemplo cuando jugaba deporte, cuando jugaba a básquet era un estilo de entrenamiento ni siquiera era por repeticiones era agarrar un peso en sentadilla y hacer 30 segundos lo más rápido que pueda sentadilla luego hacíamos pliométricos luego, era un estilo que hoy en día se le conoce crossfit que desafortunadamente es lo que está de moda ahí y la gente no conoce de verdad los métodos de entrenamiento que hay si ves ya hoy en día ser alguien practicar halterofilia le dices, ay tú haces crossfit no, es halterofilia el crossfit lo único que hizo es agarrar de varios deportes lo metió a una licuadora y aparte le metió ejercicios de circo y le metió cosas muy arriesgosas para tus hombros y todo lo que salió de la licuadora es crossfit este tipo de entrenamiento atlético ya existía yo ya hacía pleométricos yo ya hacía sprints yo ya hacía obviamente no lo hacía todo en circuito porque es medio idiota eso pero tenía días de pesos fuertes tenía días para entrenar explosión quiero retomar un poco de eso y combinarlo con lo que es el culturismo ¿por qué? porque es a lo que a mí me interesa lo que yo quiero a mí me encantaría poder recuperar la condición física y el atletismo que yo tenía digo, imagínense yo en mis días buenos podía darle un cabezazo al aro de la canasta de básquet considerando que yo me he ido un metro de noventa y tres tenía que tener un salto más de un metro o sea, para mí y muchos era impresionante quiero intentar recuperar eso y aparte seguir pesado seguir grande eso es a lo que yo le tiro estas 16 semanas voy a cambiar este estilo de entrenamiento a este tipo que yo conozco que yo empecé que obviamente después cambié al pterofil y al powerlifting y hace relativamente ya o bueno, no, hoy estamos a marzo en 3 de abril va a ser un año que competí o sea que llevo casi, casi 2 años poquito menos pero redondeando los 2 años entrenando para verme bien lo cual muchos no captan que hay no te ves como culturista llevo menos de 2 años entrenando para eso yo entrenaba primero yo era atlético mi fisiología mi toda mi genética es más que nada tirándole a lo atlético que ya estoy un poco limitado o bueno, un poco muy limitado respecto a lo que puedo hacer y no por mi lesión en la espalda pero lo voy a intentar y pues les voy a compartir lo que vamos haciendo porque en sí este canal no es tanto dirigido para un culturista obviamente se tocan temas de culturismo fármacos todo esto pero yo quiero dirigirlo más al fitness que es el fitness el culturismo el deporte todo lo que involucra pararte de tu asiento y moverte yo quiero abarcar todo esto obviamente si quieren saber algo del culturismo adelante podemos tocar temas como lo he hecho de rutinas hipertrofias o si quieres ser fuerza rutinas de fuerza cosas así que desafortunadamente la gente cree que el gimnasio solamente sirve para ir a ser curl de bíceps y ser culturista lo cual es idiota y es donde de verdad sabes si un entrenador sabe o no del tema porque todo mundo te puede decir que hacer para ponerte grande pero no cualquiera te puede decir que hacer para volverte rápido para volverte fuerte para volverte explosivo para volverte un atleta yo como les he dicho quiero ser algo así como un un power builder tener un físico parecido al de un culturista pero más que nada fuerte poder mover pesos fuerte y ser explosivo yo le tiro a eso a mi no me interesa verme como un culturista es lo que no sé por qué muchos siguen sin creer que ay es que yo no quiero ser culturista a mi no me interesa pero bueno es es tocar tema de de esto yo creo que el próximo video que haga de gimnasio puede que me grabe haciendo pilométricos tengo que ver si puedo hacer el tipo de pilométricos que hacía tengo una condición del asco y eso es algo que me motiva a hacer este este tipo de rutina que mi condición cardiovascular da asco o sea soy el primer en admitirlo y cuando yo yo sabía que yo tenía una condición cardiovascular impresionante que yo no me cansaba de hacer nada ahorita tener este tipo de condición tan mala respecto a lo cardio no eso no se puede quedar así yo tengo una mentalidad más de atleta que de culturista es la verdad por eso no me llama tanto la atención el competir que más adelante puede lo vuelvo a hacer en otra categoría en men's physique no pero yo tengo esa mentalidad de atleta y quieran que no el culturista es más que nada arte es más que nada un artista modelar tu cuerpo para mostrarlo yo no tengo esa mentalidad yo tengo una mentalidad de atleta tengo una mentalidad de volverme mejor en una capacidad atlética de verme más grande y ser más fuerte y ser más rápido más explosivo yo tengo esa mentalidad que algunos como les digo van a decir ay eres de crossfit no el crossfit es nuevo lleva años relativamente pocos años el tratar de ser un atleta élite y combinarlo con estar grande con verte grande cosa que los de crossfit no lo hacen eso lleva décadas lleva casi casi hasta siglos les puedo decir desde las olimpiadas está esto pero bueno es lo que yo le tiro porque muchos me preguntan bueno y tú si no eres culturista que eres más o menos me definiría como algo así como un power builder pero tirándole a un atleta de rendimiento porque es muy chistoso ve y dile a un culturista es más ve y dile hasta a alguien de men's physique que te haga algo que requiera condición cardiovascular no va a poder y a mí en lo personal me decepcionó mucho ver mi condición cardiovascular porque hice una hace ocho días sí ocho o nueve días una prueba para ver mi condición cardiovascular y doy asco y no a mí no me gusta eso honestamente o sea no pero bueno es simplemente para comentarles respecto a esta sexta semana cómo va la cosa sigo perdiendo peso sigo perdiendo grasa no estoy reteniendo agua como muchos creen o sea nadie pudo investigar esta foto tan polémica que en una foto me veo liso pero en dos fotos antes no me veo liso o sea pero bueno pues este espero les haya gustado este video es simplemente para informar cómo va la cosa ya saben si les gustó el video háganmelo saber con su like compártanlo si quieren si no se han suscrito pues adelante que es gratis nadie les cobra cómo contactarme ya saben en la descripción del video mis redes sociales y mi mail y nos vemos en el próximo chau